Dice la Palabra de Dios que todo lo que respire alabe al Señor Esta mañana hemos venido a levantar tu nombre en alto Porque tú eres digno, porque tú lo mereces Te alabamos con los címbalos, con los instrumentos, con las cuerdas, con las voces Anhelamos un mover de tu Espíritu Santo Desciende con poder, haz lo que quieras hacer Y que todo lo que respire alabe al Señor Amén Aleluya 1, 2, 3, 1 Fire, fire, fall on us Start a new revival Fire, fall on us Sing it with me Fire, fire, fall on us Start a new revival Fire, fall on us Like you did on the day of Pentecost We're singing like a mighty wind Fill us up with your presence and your power Lord, do it again We are here crying out in one accord Let the heavens touch the earth Come and light our passion in our hearts And all let it burn Oh, 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 oh Fuego, fuego Dile Fue sobre mí Trae avivamiento Fuego, verso Hoy clamamos por fuego Fuego, fuego Fue sobre mí Trae avivamiento Fue sobre mí Como en el día Como en el día de Pentecostés Que tu viento venga aquí Llénanos de tu fuego Tu poder Dios, hazlo otra vez Hoy clamamos a ti en unidad Venga al cielo, a este lugar Nuestra vida es encienda de pasión Llenos de fervor Solo tú Solo tú puedas nueva vida dar Tú Esta llama tú puedes avivar Señor Everybody sing for you Fire, fire, fall on us Starting to revive Fire, fall on us One more time say Fire, fire, fall on us Starting to revive Fire, fall on us Come on, we'll see the sea, we'll Fire, fire, fall on us 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 Dice la palabra de Dios Que en el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente Vino un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa ¿Cuántos quieren que ese viento Sople una vez más en este lugar? Así como lo hizo en aquel día Él lo puede hacer otra vez Así es que vamos a decirle Como lo hiciste ayer Dilo Como lo hiciste ayer Venga tu fuego otra vez Dilo Como lo hiciste ayer Venga Como lo hiciste Como lo hiciste ayer Venga tu fuego otra vez Como lo hiciste ayer Venga tu fuego Venga tu fuego otra vez Just like you did it before We are so ready Just like you did it before Say, Lord, we are ready We are so ready We are so ready for my heart We are so ready for my heart Y dice la palabra de Dios Que comenzaron a hablar en otras lenguas Y yo no sé, pero yo necesito una unción fresca Así es que vamos a aclamar y decirle Llena con tu espíritu I need the Holy Ghost Say, I need the Holy Ghost to fight Fill me with the Holy Ghost Say, fill me with the Holy Ghost to fight Say, I need the Holy Ghost I need the Holy Ghost to fight Fill me with the Holy Ghost Fill me with the Holy Ghost Queremos, queremos tu espíritu Dile conmigo Queremos tu espíritu Y fuego llena con tu espíritu Llena con tu espíritu Dile conmigo Queremos tu espíritu Queremos tu espíritu Queremos tu espíritu Y fuego llena con tu espíritu Say, I need, I need I need the Holy Ghost Oh yeah I need the Holy Ghost to fight Fill me with the Holy Ghost Fill me with the Holy Ghost to fight Fill me, fill me with the Holy Ghost to fight So fill me with the Holy Ghost of Fire Fill me with the Holy Ghost of Fire Fill me, fill me with the Holy Ghost of Fire Fire, fire, fall on us So still revive us Fire, fall on us Oh yes, Lord Fill us up as we lift your name on high Llénanos, Señor Mientras levantamos tu nombre en alto Vamos, iglesia